Está en stand-by, no tiene movimiento, no se mueve, salió de las comisiones, no tiene tratamiento en ninguna de las cámaras y realmente estamos preocupados porque vemos que va a pasar el año y la ley va a seguir sin salir. No sabemos qué espera, no sabemos de los legisladores cuál es la idea, por qué no buscan un acuerdo, aunque haya diferencias tiene que haber un acuerdo porque es una necesidad muy importante la vivienda y no sé si no reaccionan, no toman conciencia, no sé, están en la política pero no se ocupan de la gente, es lo que decimos todos. No hay nada que pueda llegar a decir por qué no se trata, porque en definitiva no tiene tampoco mucho que ver con las cuestiones económicas que están sucediendo en este momento en el Ministerio. No, no tiene que ver con eso, convengamos que el problema fundamental de esta ley es la inflación, que bueno, parece que vamos a tener que seguir conviviendo con la inflación, pero el tratamiento acá está basado en los dos extremos que son irreconciliables, el contrato por dos años por un lado de una ley con el contrato de tres y el otro tema es el tema del ajuste, del ajuste anual y del ajuste semestral. O sea, está cerrado en ese tema y ninguna de las dos partes se aviene a decir, bueno, vamos a buscar consenso, que para nosotros creemos que si tomamos un contrato de dos años de duración y un ajuste semestral, aunque sigan los mismos índices, les sería más conveniente al propietario, menos gravoso al inquilino cuando llega el momento del ajuste, convengamos que hoy ya estamos en el 61 o 62%, o sea que cuando tiene que ajustar al año el alquiler, realmente el inquilino se le hace muy difícil de pagar. Si esto no se trata, hay varias aristas que analizar que perjudicarían, por un lado los martilleros para que trabajen, por el otro lado a las personas que están buscando alquilar departamento o casa que no consiguen y por el otro lado al dueño de un departamento que quizás está acostumbrado a alquilarlo, que dice no, no lo alquilo hasta no saber qué es lo que va a pasar con la ley de alquileres. Acá los perjudicados somos todos, nosotros como inmobiliaria que realmente hoy estamos teniendo el 20% de alquileres que teníamos hace dos o tres años atrás, esto ya viene complicado de la ley 27.551 del año 2020, ahí el mercado empezó a frenar y después pega un freno total. El inquilino que por su parte no consigue nada para alquilar, en la desesperación para alquilar, nos llegan a la oficina gente llorando porque no consigue nada para alquilar. ¿Tampoco hay crédito para comprar? Tampoco hay crédito para comprar. Y el propietario que tiene la voluntad de alquilar, tiene, pero quiere reglas claras. Y con respecto a los créditos que vos decís, no, realmente no hay crédito y esa sería la salida. Nosotros creemos que el inquilino tiene que tener la posibilidad de conseguir su vivienda propia o su lote propio o un crédito para construir un lote que tiene para ir saneando y ayudando a solucionar este problema de la vivienda. ¿Mientras tanto se sienten como rehenes de esta situación? Estamos todos, estamos todos en esa situación presos de esto, presos de una ley que es más, no se tenía ni que haber tratado. La ley del año 2020 no fue buena porque cuando amplió el término de los contratos tuvo algunas cosas buenas, pero el término de los contratos fue central y el ajuste anual también fue central. Y están todos de rehenes de esta ley, de la que no podemos salir. Si nos hubiéramos quedado con esa ley del 2020, hubiéramos estado en una situación mucho más cómoda que la que estamos viviendo hoy, va a llevar un año el tratamiento por lo que vemos y no se resuelve. Así que estamos todos presos de esta situación. Gracias. 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 Gracias.